Hola, hola, bienvenido a tu lectura del 5 al 11 de febrero. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o notificación. Y si quieres ahondar en el tema del amor o quieres saber qué traerá específicamente para cada signo, la luna llena que se está dando en el signo de Leo, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso a más material exclusivo que estoy compartiendo por allí. Comenzamos con tus predicciones. Virgo, en esta primera parte de la lectura como siempre vamos a ver cuáles van a ser los aspectos, la energía, el acontecimiento más importante de estos próximos días y luego nos enfocamos en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y por supuesto Virgo también hablaremos del amor. Comienzo entonces con tu lectura para esta semana, tus primeras tres cartas para ver cuál es la energía en general para ti. Ok Virgo, mucha atención poner ese cuidado al detalle que caracteriza a Virgo en todo lo que está relacionado con mudanzas, inversiones en otra ciudad, con personas extranjeras, otras latitudes, moverte de sitio si estás cambiando digamos de empleo o con las mismas personas, con la misma estructura, el mismo negocio pero se cambia de lugar. Tienes que tener mucha prudencia porque pueden extraviarse cosas o darse retrasos en relación con una mudanza o un cambio de sitio. Puede ser de vivienda incluso o algo más con matiz laboral. Las cartas también me hablan de ahí definitivamente para muchos nativos de este signo se da, se abren las puertas para irse a otro sitio. No es un comienzo hay muchas energías de bien, avanza, es bastante positivo pero tampoco caigas en idealización en torno a me voy a cambiar de país, me cambio de oficina, me mudo, empiezo una nueva etapa y todo va a ser maravilloso. Se habla como las cartas me hablan como de una etapa en la que hay que tener los pies muy puestos, muy bien puestos sobre la tierra. Qué bueno que eres un signo de tierra, eso te ayuda bastante a ser como muy analítico y menos pasional, menos idealización de una persona o una nueva etapa que sí va a ser positiva pero en su momento va a ser positiva. Las cartas me hablan de una transición, un cierre de ciclo, una nueva etapa para ti que al principio no va a ser del todo amigable o cómoda. Sí necesaria pero te va a llevar como a reflexionar mucho, quizá a adaptarte de una forma no cómoda, nada digamos bonita a una nueva etapa. Yo lo veo sobre todo por lo menos esas personas que van a un nuevo empleo y van, me dijeron ya cuánto voy a ganar, qué maravilloso todo y resulta que se encuentran con personas que a lo mejor están ya en otro nivel y les toca involucrarse con ciertos procesos totalmente diferentes, más tecnológicos, hoy ustedes vienen de más tecnología y aquí muchos procesos se hacen manuales, qué sé yo, es como que idealizaste mucho y finalmente sí vas a poder montarte en esa ola pero no al principio y a lo mejor tú idealizaste todo y se te olvidó que este proceso de transición no puede ser un poquito digamos turbulento, igual llévalo al escenario del viaje, de la mudanza porque es más o menos así, al final logra sacar partido de una situación pero la transición no va a ser nada bonita. Ok, vamos ahora a hablar específicamente, Virgo, del tema del dinero y el trabajo para luego enfocarnos en el amor. Ok, fíjate que las cartas me hablan de, sí, un comienzo, un inicio, algo donde hay mucha belleza, un sitio más bonito, algo incluso belleza o potencial, a lo mejor no hablamos para las personas que trabajan con estética, que están redecorando, sí, muy muy bonito todo. También de potencial, sí, si se trata de voy a empezar a invertir, por ahí todo chévere. El problema, Virgo, y tiene que ver mucho con lo que te comentaba anteriormente, también aquí me hablan las cartas de diferencias de criterio, entre un dime que yo te digo, puede ser también que si tienes personal a tu cargo o incluso si trabajas con, sobre todo si trabajas con mujeres, si trabajas en un ambiente, digamos con varias personas, aquí puede darse un mmm, y si puedes mantenerte aislado o aislada, buenísimo, pero se va a dar un ambiente de tú dijiste, yo dije e incluso hay una persona que va, puede que seas tú o lo veas suceder, que va a enfrentar a otra. Parecieran que son dos mujeres, es como alguien que está generando chismes, alguien que está generando cizaña, esto es como muy, una energía como muy baja, ¿no? La carta de la reina de espadas también me habla de una persona que establece límites, como que ya va, un momentico, esto es lo que hay que hacer, si lo quieres hacer molesto o lo quieres hacer molesta, perfecto, pero lo tienes que hacer, es como, sabes, como que tratando de delimitar, ya va, que no te guste hacerlo, lamentablemente eso no entra en la ecuación, esto es lo que hay que hacer o estas son las fechas, puede ser también una conversación quizá un poco más diplomática con alguien que va a tu mismo, a hombro a hombro, a tu mismo nivel, un socio, puede ser también la persona que a lo mejor te está rendando, no estamos hablando de un subordinado o alguien a quien puedes como tal darle órdenes, pero aquí sí está la necesidad de mantenerse al margen, digamos, de lo visceral, de la parte emocional del tema y establecer límites desde lo racional y desde la responsabilidad, el sentido de la responsabilidad, hasta aquí llego yo y hasta aquí puedes llegar tú, veo que hay como ciertos enfrentamientos, aunque al final te hablaba de algo con mucho potencial, porque a lo mejor la idea de negocio es buenísima, la oficina va a quedar espectacular, pero tienes que lidiar con este tipo de situaciones, vamos a hablar del amor, a ver Virgo, veo que vienes y seguramente va a ser una semana un poco movidita emocionalmente, estas cartas son para las personas que tienen pareja, aquí hay la concreción de algo, es como que el ladrillo que faltaba para terminar de edificar esta pared y no hablo, y fíjate que no hablo de un edificio sino de una parte, sí, lo veo bastante avance, hay un avance en torno a una situación, como que una firma, una concreción o un paso para una siguiente etapa, sin embargo veo también que hay como mucho cosas inconclusas y retomo el ejemplo de se trata de una pared, se trata de una batalla, pero no necesariamente de la guerra que ganas por ahora, puede ser esto relacionado para las parejas en cuanto a un proyecto, mira listo ya tenemos la firma, pero ahora falta que liberen el dinero, ahora falta hacer varias diligencias porque los veo como papeleos para allá, como algo que no se solventa de buenas a primera o en el camino pueden surgir ciertos obstáculos que los vas a lograr solventar, pero no va, no habrá la mejor actitud para solventarlos, porque pareciera que, bueno, es que no, no basta con esta pared, ahora resulta que hay que hacer esto otro, lo otro, lo otro y lo otro y es como que momentáneamente te desanimará, ustedes como pareja tienen dos opciones o dejan, hacen una pausa para continuar edificando lo que falta o sencillamente se montan sobre estos obstáculos porque los van a poder resolver, sobre todo si tiene que ver con proyectos en conjunto, no estoy hablando aquí de un tema, ya la parte de digamos de vecindad ya la dejamos atrás, estamos hablando de algo en lo que ustedes están trabajando, mira, vamos a comprar, nos vamos a mudar, vamos a hacer algo y quizá ahorita no hay disponibles, fechas, no hay boletos, pero sí, por lo menos logran dar un paso y si van, no contra corriente, pero si no se quedan ante el primer obstáculo, veo que lo van a poder superar, porque aquí hay como bueno, cambiamos la fecha, seguimos insistiendo, recarga la página vuelvo a insistir y finalmente van a lograr sortear algunos obstáculos que se van a presentar para las parejas voy ahora con los solteros a ver virgo, solteros ok, para los solteros aquí te veo como entre dos situaciones entre dos personas hay como te veo tratando como lo que veo es una persona haciendo como un listado si, esto no quiere decir que te vas a poner puede que bueno, como buen signo de virgo sí, pero imagínate una persona o tú virgo te sientas a hacer una lista de los pro y los contras porque sí, porque no, porque esta persona y porque esta otra persona, es como que cayeras en cierta energía de comparación entre una situación u otra, o una persona u otra aquí la cosa está un poco compleja, porque por un lado las cartas me hablan, este rey de copas me habla de la parte bonita el sueño, la parte romántica la parte emocional esa conexión, uff demasiado como energía piscis, ¿no? en el aire y por otro lado, la carta del emperador me habla, sí, muy bonito todo pero hay que poner los pies en la tierra este eres tú, no soy yo ni las cartas pero hay que poner los pies en la tierra y cuando vas del otro lado de la lista empieza a hablar de cosas que también tienen peso no son tan emocionantes, pero sí importantes para ti estabilidad estabilidad eso es algo que para ti resuena mucho digamos tranquilidad el tema también del estatus el tema de esto sé que se puede sostener en el tiempo por lo menos en términos de estabilidad por ahora, bueno, fíjate que esta carta del mago me dice que sí puede que encuentres una solución pero ahí te quedas como que pensándolo, pensándolo, pensándolo y dependiendo digamos de tu personalidad de tus intereses vas a tomar una decisión no sin antes evaluarlo mucho e incluso puede que muchos de ustedes hagan literalmente esa lista pero básicamente esa imagen me hablaba de comparar digamos tomarte tu tiempo para evaluar entre así no tengas que tomar una decisión es como que tú internamente ya no tuve que tomar una decisión pero estoy claro o estoy clara en cuanto a cuáles van a ser los beneficios ojo puede ser una amistad puede ser entre me gustan dos personas pero ¿quién me viene bien en este momento de mi vida? ¿o qué quiero yo en este momento de mi vida? ¿este amor volcánico? ¿este amor platónico? ¿o quiero apostar digamos por esto que se ve seguro? más o menos esa es la sintonía para las personas de Virgo solteras para estos próximos días si quieres ahondar un poco más Virgo en el tema del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que puedas tener acceso a más material exclusivo como el horóscopo especial del amor de este mes de febrero bueno esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura y si quieres una consulta privada puedes escribirme al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas sobre dinero trabajo salud amor alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar que tengas una excelente semana